...conocer, porque fue al arco del conocimiento y estaba probando a las partes en el arco de la vida. En conocimiento también vivimos de eso, entonces comentarles que hasta hoy tenemos garantizado el almuercito y en las próximas podemos entre todos ir fortaleciendo la canasta, porque la idea es compartir lo que tengamos, lo que ustedes imponen en las comunidades, fruta, lo que puedan traer pan pan y lo ponemos en común. Y hacemos también ese concepto de construir comunidad aquí en la escuela. Entonces, sin más reámbulos, le doy la palabra y la participación con un gran aplauso a la compañera que viene de la Vigilio. ¡Un aplauso! No dije cruz, andalor, dije cruz. ¡Para llenar un venido! Bueno, buenos días, bueno, estamos muy contentos de saludar aquí para compartir nuestra experiencia con ustedes sobre el proyecto que estamos estudiando en el Cantón Pencilo, en el Instituto de Estado. Bueno, para comenzar, vieron que era nuestra marca, la que estamos pensando en legalizar, es Manajuste, que fue idea de voluntarios del Cuerpo de Paso, y luego comesté el proyecto en la comunidad. Nosotros comenzamos con la idea de buscar un proyecto que fuera sostenible, que aprovechando un recurso que ya había ahí existido, nosotros descubrimos que hay muchos árboles de ocuste y están incluidos que la profeta por muchos años se estaba creciendo. Pues así es como comenzamos. Yo creo que algunos de ustedes en la clase anterior les dije que era ocuste, desde que muchas personas de ustedes lo conocen saben lo que es ocuste. El ocuste es una semilla nativa de El Salvador y el Begario Centroamericano, que fue parte importante de la dieta de nuestros antepasados. Ellos consumían ocuste, hay algo que en Cuerpo de Ceren descubrieron sobre la alimentación de nuestros antepasados, que es que ellos consumían maíz, frijol y ocuste. Entonces, nosotros a través de nuestro proyecto estamos tratando de descartar el ocuste. Porque hay una historia que sé que es verdad, porque muchas personas dicen que durante un tiempo de necesidad que no hubo maíz porque hubo una plaga que se comió el maíz, la gente ocupó el ocuste como algún sustituto o como un complemento de su alimentación. El ocuste lo consumían para hacer tortillas, para hacer comida también, porque el ocuste es un sí que cocidas con cenizas como la semilla de materna o la semilla de pan, pero puede sustituir, no puede sustituir completamente al maíz, porque tiene que sustituir como la semilla de comida. Bueno, hablando de la nutrición, de lo que contiene la semilla de ocuste, la semilla de ocuste tiene el valor de sustituir como la joya, pero más que el maíz, tiene más vitaminas y minerales que el maíz. Hemos traído unos proyectos donde a mí explicamos que según los códigos que han hecho aquí en El Salvador y en el área de Centroamericana, el ocuste contiene mucha proteína, que la proteína es importante en nuestra dieta, contiene hielo, contiene calcio, contiene zinc, contiene ácido fólico, que el ácido fólico es importantísimo para las personas, para las mujeres que están embarazadas, para el mejor desarrollo de los niños, para que los niños están bastante y fuertes. Contiene vitamina A, vitamina B, que es importante en la dieta diaria, y también contiene un aminoácido, el crostófano, que es calcio en nuestra dieta diaria. Entonces, el ocuste viene a complementar esta cariño de vitamina. Y creo que allí está el interés de nosotros, de rescatar esta semilla, porque nosotros descubrimos que en el área rural, nosotros venimos del área rural, donde mucha gente dice, no tenemos que comer con los tambores, que no tenemos como alimentar mejor a nuestros hijos, y los niños a veces van a la escuela, tienen una eficiencia de vitamina, y por eso es que hay una respuesta hasta aprenderse en su escuela. Entonces, nosotros vimos que el ocuste como una alternativa para poder proporcionar todas las vitaminas generales que es el sabor de los niños, que es el sabor de los adultos mayores también necesitan. Entonces, a través del ocuste, la gente puede complementar su dieta. Por ejemplo, contiene proteínas que en la dieta de los otros, donde el área rural a veces necesitan, porque no pueden comprar pollo o no pueden contratarlo. Entonces, consumiendo ocuste, ellos están prohibiendo a sus familias de vitamina y minerales, y también para ellos es el gusto que siguen a comprar. Vamos a hablar también del árbol de ojo, que es el árbol de ojo, que es alluded. que tienen a partir de AMI y ellos se modifican de abonos ni de suminor o tipo, porque en lo mismo se utiliza a las claves y a las enfermedades. Y la segunda vez que también sirve para modificar el aire, porque tiene un joyaje que lo cambia para los AMI, entonces el joyaje que lo guste es grandísimo, así como son sus ramas, ahí hay algo bien importante también, que lo que tiene la raíz, es tan profunda que eso es lo que ayuda a mantener los más patrulleros y a evitar la agresión del suelo. Y por lo general el ajuste crece en la vía de las barrancas, pero en hallas donde otros cultivos sería bien difícil de desarrollar. ¿Se puede lograr en las barrancas comunicando ajuste en la vía ambiental? ¿Podría ser? Sí, podría ser, podría ser, porque bueno, nosotros también siempre tenemos experiencia de que hemos visto como hay árboles de ajuste que han tenido la erección del suelo y hay una, es más, es más, es más, es más, gracias a Dios, si tenemos experiencia de agua, porque el pozo que tenemos no, 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 no alcanza a cumplir la necesidad, porque está inscribido al suelo de una manera hedónica, pero con la ayuda del proceso de paz, vamos a tener otro pozo nuevo, y que será muy bien, que si nosotros sembramos rojo y usted, sembramos árboles, las manos a suelo, pero va a estar con mucho más de tiempo, porque está en la comunidad. Hasta este punto yo quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta. Digo que los hay que ir a su vida. A los 6 años, ustedes siempre hablan directamente de la bolsa donde se ha hecho la relación, y a los 6 años pueden empezar a hablar con ustedes. Algo luego, ¿pero los llaman de quiénes? ¿Más? 100 años de la vida, porque ustedes tienen más o menos. Sí, yo, eh, pues en el sentido hay árboles que me dio un poquito, así que mis abuelos que ponían un rústelo de gran, y ahí este árbol, para no tocarlo todavía. ¿Algo más o más preguntas? Bueno, ustedes no conocen más. ¿Más? Que se conoce la población, que a ustedes le hagan. Bueno. En nuestra comunidad, sí, nosotros hemos mencionado cuántos árboles pueden estar incluyendo en este momento. Sí, pero así a nivel nacional, se ha visto también en otras comunidades que hemos ido a dar talleres, porque, como les comentábamos en la clase pasada, gracias al cuerpo de PAF, que ellos nos conectaron a apoyar con nuestro proyecto, y gracias a la gente voluntaria que hoy estuve en todo el Salvador, yo pude conocer a todas las comunidades, y sé que hay un gusto en su botán, en la PAF, en la PAF, en la PAF, en la PAF y en la Penangua, y en otras áreas, porque la gente aún les conoce que no se puede conocer. Sí. Sí, depende del clima, hace la vida la cosecha de agosto, porque en algunos lugares, por ejemplo, en muchos lugares, escolarismos, y en algunos lugares, en otros lugares, en otros lugares, en los últimos días, que, gracias a Dios, este año comenzó como enero, y ahorita, ustedes van a mi casa, y es justo por todos lados, porque están extremamente en el centro del mundo. Entonces, sí varía el tiempo, pero hay algunos interesantes también, que hay árboles que dan dos coches al año. Dan durante la época de febrero, marzo, abril, y dan entre julio, 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 julio. ¿Ustedes dan comida unos seis meses? ¿Ah? ¿Ustedes dan de comer unos seis meses? ¿Uno seis meses? Y si usted comiera la comida ya cogida, le dura todo un año. Y hay otra cosa, que usted, hay árboles que dan hasta tres semillas juntas en una coraza. Aquí traen una semilla, para los que no la conocen, esta es una semilla que está verde, tiene como cuatro días en el trayo de largo. Cuando cae la semilla, cuando cae la semilla, porque no se tiene que cortar, esto no es como el papel que se tiene que cortar cuando está seguro. El orgullo se tiene que caer, de ahí que le pusimos maná, porque lo se tiene que recoger del suelo y quitársela la semillita, la cáscara que envuelve a la semilla. Porque la cáscara la dejamos bajo el arco, porque la cáscara que la comemos a los maridos. Hay unos como félagos de nado que tomen la táctica de la semilla. Cuando el cárcel está así, es en el punto donde se puede cocer, así que no le he dado el sol, porque si ustedes la ponen al sol a secar, por dos o tres días, ya no se ablanda. Así se tiene que cortar con ceniza, para que se le quiten la cáscara, para que se le quiten la cáscara, esa cáscara así, la que tiene, lo tienen que cortar con ceniza y recuperar. Y entonces se mezclan con maíz para hacer tortillas, o se mezclan para hacer un o otro tipo de comida, se pueden hacer arroz, ensaladas, lo que uno quiere hacer, porque tiene un sabor como a papas, que se puede mezclar con cualquier modo. Y esta es la semilla ya seca. Esta semilla ya lleva como unos 25 días de sol para ir así. Aquí ustedes pueden ver el proceso de cómo nosotros estamos cejando la semilla. Este es un proceso que lleva bastante trabajo y lleva bastante tiempo, porque comenzamos desde cuando recogimos la semilla de edad, que la llevamos a nuestra casa y tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la semilla es muy delicada. Nosotros debemos de quitarle la cáscara, la barra, inmediatamente, ponerla en saranda así, a secar al aire libre y que le demos un sol. Estas son unas sarandas que ya tienen secar un poquito alta, porque nosotros lo cuidamos de... Si lo que comes en el cerro, toma mucha humedad también. Entonces en las sarandas, el proceso cae en unos 40 días para que se seque así. ¿Y qué le pasa con los crímenes? ¿Qué le pasa con los crímenes? Y así está, pues, así está el movimiento que se tiene que cuidar más, porque de un día a otro, si yo lo guardo en un saco de plástico o lo guardo muy junto, toma un olor como fermentado y eso empieza a crear un mobo. Y si yo lo dejo por un día completo así, al día siguiente ya está combinado. Tengo que estarlo estudiando y que debemos plantear. ¿Hay un extra pelado? No, hay un extra pelado. ¿Qué suerte si lo dejo secado con la cáscara? Con la cáscara y esa misma humedad de la cáscara, de la primera cáscara, ¿verdad? La cáscara que es blanda, como el que es de otro color, puede variar el color dependiendo de la clase de obuste. Aquí en El Salvador hay como cuatro variedades de obuste. Hay uno que es su ojo, hay otro armado y hay otro verde, pero todo... Hay que recogerlo y quitarle la cáscara. Y quitarle la cáscara para secarlo. Entonces, de ahí, de este punto, nosotros sí debemos definir el cuidado de estar viendo. Si le dejo una maniguita que está abrinada, que ya está blanca, me abrime la tomada. Y este... ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tengo que podamos hacer. Bueno, este es el siguiente punto. Si lo secamos nosotros, por más de 30 días, nosotros lo podemos costar. Nosotros hemos desarrollado nuevos productos allí en la comunidad, como lo que está en el cuerpo de paz. Hemos innovado en la creación de productos, como chocolate, café, hacemos cifre también. Yo creo que muchos de ustedes saben que es cifre, que era una harina que antes compraban con... Era harina de maíz con azúcar. Pues nosotros hemos innovado, le ponemos maní, le ponemos leche, ojo y azúcar. Y yo creo que es un gris, y yo no puedo comer con azúcar. También hacemos este... Café de harina de café, chocolate. Y yo tengo una harina que es 100% semilla de ojo usted. Que se puede utilizar para la elaboración de pan y galletas. Y cualquier receta original de ator, si ustedes quieran, ustedes también la pueden utilizar la harina de azúcar. La harina de azúcar tiene un sabor amargo, como el jugo de chocolate. Pero, bueno, yo creo que si se da la oportunidad, si ustedes vayan a ver nuestro proyecto a la comunidad, ahí van a poder ver las descripciones de los productos que nosotros hacemos. Ahorita nosotros estamos comenzando la cosecha, ahorita no tenemos productos terminados, porque la tenia es reciente esta secada. Está mucho riesgo de vender, sí. Quizás, quizás, para que quede compañera en el carro, porque la pregunta es, ¿cuántas cosas le podrán utilizar mejor el tuyo? Bueno, nosotros hacemos la mezcla de, para horchata, digamos. Para hacer una horchata, con un litro de leche le ponemos una cucharadita de harina. Es una cucharadita, no tiene que poner mucha, es como el café. El café de oculte, es como el café de maíz, es como el café de soya. Con la única ventana, es que con una cucharadita, usted se hace una taza de café. No tiene que agregar, es demasiado. ¿Y a qué sabe? No sabemos que el producto, porque ahorita en toda la casa me agrega el carácter. Sí, pues ahorita estamos comenzando a secar la semilla, pero si se da la oportunidad, pues ustedes van a poder, porque nos vamos a seguir bien, entonces vamos a traer el producto o ustedes van a ir a nuestra comunidad a la casa? No, no, no. Yo quiero comer bien de café. Para la próxima vamos a traer. Yo probé el rucho de sedes, harina y sabe a café. ¿Sabe a café? Tiene un olor frito como café, ¿verdad? Sí, tiene un olor rico, que cuando lo están moliendo, todo el mundo sabe que no hay que moler ojo usted, porque se expande el olor, tiene el olor bien agradable, como café o como se mora al margen. ¿Alguien aquí le preguntará? No, y tengo entendido que va a recarcir una literatura y va a conocer cómo guardarlo, o al margen, para conservarlo, para ir comiendo y manejar de café. Bueno, ahí no está como configurado, porque realmente, bueno, antes quiero decirles que nuestro proyecto tiene apenas dos años, debe iniciar. ¿Alguien lo tiene en la manera? Sí, y no tenemos esa información todavía, porque nuestra idea ha sido solo tostarlo y de hacer la línea y venderlo, ¿verdad? Y venderlo en diferentes productos, pero a medida que nosotros vamos creciendo, vamos innovando de la manera de cómo enseñarle a la gente. Porque eso sí, nosotros, yo estoy agradecido a un grupo de paz, que gracias a los voluntarios de ir a comunidades a enseñarle a la gente, a conseguir un poquito, a enseñarles todo el proceso, desde cuando se recoge la semilla, en las comunidades, donde la gente nos ve recogiendo la semilla, así que, o sea, así es, nos tienen a necesidad de estar en su casa y nos saben. Entonces, en la medida que nosotros vamos compartiendo talleres, todos los niños, como de parlo, 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 digamos, ya congelado, en el tanto, la semilla fresca, como conservado ya, ya, ya cocido, y también como conservar la semilla también, porque hay algo bien importante que se lo junte, que lo junte cuando ya está seco, que lo bien seco como la semilla reglita esa que anda por ahí, el ojuste lo puede guardar en tanto de manta o tanto de yute, y la semilla puede durar hasta cinco años. ¿Para cinco años? Sí, hasta cinco años. No es como el maíz o como el suave. ¿Y no agrega nada más? ¿Y agrega nada más? ¿Solamente eso? ¿Cinco años? Cinco años. Que usted lo saca ya cada mes o cada seis semanas y el ojuste no se le va a olvidar. Lo pueden ver durante cinco años, pero si tiene que estar logrando, ya, 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 ya. Hasta que haya una reliably Warsits de Barbo y nuestra edad y nuestra estabilidad, porque nosotros a través de Paraguay estaba tratando de modificar nuestra dieta, sino que era solo que le agregamos o quente a nuestra comida diaria, luego lo que nosotros hacemos. pero eso es quien no hace propuntas, de lo que no hace pasteles, porque de las condiciones que se me sacó maíz, se pueden hacer propuntas para madres, ensiladas, para hacer toda la comunidad típica, toda la comunidad normal, y además, hay una señora que para mí es una bendición, me la voy a hablar con gente adulta mayor, que... Pero no venía, ¿eh? No, yo... No, yo estaba con mi mamá, 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 yo estaba con mi mamá. Y es cuando, cuando han pasado en casa, cuando están con mi mamá, y de verdad que saben sus parejos, o como me estaba con mi mamá, entonces ella le preguntaba ya para que le audienes. Y hace, hace, el año pasado cuando hubo en carro, si igual, ella me estaba la mitad de que no, con la mitad de ocultes, y así no me olvidé de cómo me hice, no, una vez me había probado una opuesta, me estaba muy difícil, y para mí creo que la mayor satisfacción del proyecto es que, es muy logrado que mucha gente tenga una mejor alimentación, como algo, calma, o algo positivo, aprovechando algo, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Imagínense, cómo son las cosas que yo sabía de ojos, pero yo no sabía que la gente comía ojos con mi mamá, ¿verdad?, pero nunca imaginé que el proyecto me iba a dar a mí la oportunidad de poder ayudar a otras personas, porque a veces uno piensa de que solo teniendo dinero en la bolsa, uno puede ayudar a la gente, y no, la gente, a través del proyecto, yo, eh, cuerpo de paz a mí me dio la idea, los voluntarios que han llegado a mi comunidad me dieron la idea, y yo me he seguido practicando, y hay jóvenes que en la casa tienen que estar viviendo saludos, y eso es muy importante, porque al principio cuando me voluntarios no puedo participar, me he estado todos dos años, bueno, yo estaba bien en el tema de este proyecto, y realmente, pues, no fue mucha la idea que yo hice eso para los logros que hemos tenido en este momento, pero, cuando publicamos este proyecto, me estaba pensando, y si destacarías, ¿cómo se llama el momento, aquí se va?, y si la nueva oportunidad que viene no le gusta, el proyecto, no, 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 eran dos cosas que yo le pedí a los que se enamoraba, y cómo era que le gustara ese proyecto, y por eso no la vamos a vender, Pues la verdad es que hay proyectos que tal vez uno piense que porque cuesta mucho dinero uno no puede desarrollar, pero yo creo que nosotros hemos experimentado por eso, de que a veces hasta da pena, porque entre todos, allí colaboramos y a veces mira que no tienes para esto, no tienes para lo otro. Y no es la pena, pero se siente bien con esto cuando vamos a las ferias, porque gracias a Dios hemos participado en muchas ferias, porque hemos ido a la atracción, porque es un producto novedoso, justamente se acerca porque cuando la luz se oculte, es la filosofía, no saben qué es. Entonces hemos ido a ferias de pueblos vivos, al encuentro de los pueblos, gracias a un amigo que tenía que trabajar en turismo, a mí me ayudó mucho para que mucha gente nos conociera y para mí es una satisfacción grande, que aún hay personas que a veces nos llaman y nos dicen, que miren a nuestro mensaje y nosotros realmente estamos en el medio y nosotros todos en el principio estamos vendiendo nuestro producto, pero es lo que es cuando uno va a otro lugar y la gente probó el producto y disfrutó. Y yo creo que en la medida de que vayamos avanzando así, mucha gente va a ir conociendo y así vamos a ir creciendo y eso mismo nos da la oportunidad de ayudar a más personas a ir. No solo en mi comunidad, porque yo he tenido la bendición de trabajar con gente del área más rural de San Isidro, es gente de 1560, que realmente me da a veces de la tristeza, como dicen, miren, nosotros venimos de los que usted me paga por el obispo que yo le pongo. Pero a la vez, siento que hay que poder colaborar en algo, con esa gente, y le dicen, miren, tú me dicen por qué dejar a morir a tu hijo de hambre, porque el video que pasó, es la verdad, y yo no quiero eso para mi país, yo quiero que mi país tenga que cumplir en el futuro, y algo más importante es que los jóvenes salen que hacer, que nosotros podamos ocuparnos en actividades que nos van a producir en algún momento, y en este caso, no solo para nosotros, sino que para nuestra familia, ni para toda nuestra comunidad. Así que voy a dejar con nosotros. Solamente, es un día interesante, me siento muy bien, porque yo veo una vida muy interesante con respecto a este tipo de alimentación, que ecológicamente resulta más flexible un árbol que una rifa. Un árbol provee abrigo, animales, abrupaduras, etc. Y hay algo muy interesante porque, yo creo que, lo que se ha especializado también es parte de la sabiduría que tuvieron los mayas, para encontrar recatando esta gente que se tenía. El maíz, de aquí a 15, 20 años o menos, creo yo, vamos a tener un monopolio en el que va a poder vender solo aquello que pueden vender desde el día, desde el dinero. Yo creo que ya lo han escuchado, es un día transgénico. Yo no puedo sembrar de ese elote para poder hacer, no, yo voy a dar que pagar la sabiduría. Ahorita no lo están regalando, pero después no lo van a vender. Yo creo que es interesante esto, también con esta presentación con respecto a los requerimientos nutricionales, un árbol, ¿verdad? Insisto, un árbol es mejor, o sea, una milpa o una breve lluvia se la lleva, pero un árbol está el mar. Es muy interesante, ¿verdad? Ahora, sí, quizá lo que podría, nada más, usted, no sé si ustedes están, por ejemplo, programando visualizar, porque ustedes están identificando en la práctica especies que son más productivas con respecto a otras. Es decir, que tienen árboles que producen dos cosechas a diferencia de otros, pues eso, 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 es un árbol modificado genéticamente, pero naturalmente. Además de eso, tienen, o sea, identificado uno que libera tres semillas en vez de dos o una. Ese también, la semilla de esos, porque tendrían que ir estudiando, estudiando, o multiplicando por respecto a ese peso. Es también modificación genética, pero naturalmente. ¿No lo esperaba? Yo solo quiero preguntar si ustedes tienen algún material, algún tipo, por ejemplo, en lo que harán el asunto, como para hacer la fe. Y que si eso, si ustedes podrían tener algunas cosas para alguien que le interese, poderla solicitar a ustedes. Esta información, yo como general, no es cuando voy a hacer un taller a las comunidades. Porque, en la muñeta, nosotros tenemos una presentación que los publicitarios me han ayudado a desarrollar la muñeta que le ponemos al empaque, que nosotros vendemos, y ahí dirige la dosis. Usted me preguntaba que la cantidad de utilidad, cuando alguien explica, que cuánto es lo que tiene que hacer, porque una cosa es para la horchata, otra cosa es para el café, otra cosa es para el hidrógeno. Entonces, en la muñeta, ahí nosotros le ponemos, pero a mí me gusta cuando vamos a hacer el taller en la comunidad, pues que la gente aprenda y que lo ponga en práctica, ¿verdad? Y entonces nosotros tratamos de darle todas las informaciones que le digan, porque a decir, ¿verdad?, hay cosas que nosotros mismos las tenemos desarrollado, y entonces las hacemos en otros lugares, ¿no?, o sea, practicando, y a veces, estamos a perder, pues, porque así se aprende, ¿verdad? Y entonces, haciendo fórmulas, y imagínense que ellos hacen hasta muchas ocasiones, con pancay, con barcas energéticas, y todas esas cosas que aquí no las hacemos, pues, y entonces, ya se hacen unos pancay y algunos... Y algunos de ellos. Pero, son cosas que a la gente le gustan, pues, ¿verdad?, y entonces, solo están cinco por ante los dos, ¿verdad?, ¿no? Pero ahí tienen una pregunta de la compañera, y después de comprar y después de comprar, y después de comprar, y hasta allá. Ahí es el año. Era, era más que para hacer un comentario, y creo que este es bonito, porque yo va leyendo, ¿verdad?, porque quizás se podría desarrollar un manual sencillo, para que las personas con las comunidades aprendan a, a cuelar el puse y cómo producirlo, sería algo bien interesante de hacer. Otra pregunta es, y me adelanto, una disculpa, es que, ¿cómo podría ser que ustedes fueran a dar el taller a X lugar y se organizaron? Pues, aquí estamos, aquí estamos, a lo mejor si nos invitan nosotros. Ajá, excelente. Por ahí en tu compañero le pidió la palabra. No, ya hablaba de cómo reproducir el conocimiento este, ¿verdad? Y, adicional, ¿tiene usted calculado el, cómo se llama, el rendimiento? Por ejemplo, 10 libras de Auguste equivale a 10 libras de maíz, por ejemplo, en términos de hacer tortillas, o rinde más el Auguste. Bueno, no es que rinde más, sino que yo, yo, este, tengo la idea de que el Auguste, en sí, y, así solo, uno se puede hacer una tortilla, porque el Auguste no tiene el gluten, ni este, la pozo, ni la masa. Por eso, nosotros siempre decimos que lo mezclamos con maíz, para hacer las diferentes clases de comida, como los tamales, porque si, es como, la harina de Auguste queda como moroso. Por ejemplo, para hacer unas tortas de Auguste, que quedan como tortas de carne, se le tiene que poner huevo para que se pegue, porque eso es como un moroso. Bueno, pues, si yo lo pongo en una cacerola a seguir, que era de santa. Entonces, para eso sí, nosotros, por ejemplo, si hacemos 3 libras de maíz para una familia, digamos, podemos, libra y media de maíz y libra y media de Auguste, porque estamos complementando. No es que vamos a sustituirlo todo, sino que va a ser como una parte complementaria. ¿Cuánto cuesta el libro de Auguste? ¿Usted depende? Bueno, realmente, nadie me compra Auguste. Y que yo compro. ¿Dónde está el trato? ¡Ah! ¿Dónde está el trato? ¿Dónde está el trato? ¿Dónde está el trato? Ya. ¿Por qué? ¿Dónde está el trato? Nosotros vendemos el producto terminado. La gente llega a mi casa, me vende el Auguste y yo lo puse el Auguste. Porque, a mí, estamos en esa parte de nuestro proyecto. Entonces, en mi futuro, puede darse porque, a lo mejor, dije que con un chef, como les comentaba, de la de Perú, de Centroamericana de gastronomía, él estaba desarrollando recetas como un restaurante por mes, como muchas. A él se te va a decir que tiene dinero. Pero yo a la gente le trato de decir, de que si me venden, que lo consuman. Y es más, yo les enseño cómo consumarlo también. Y nosotros lo compramos porque una libra de Auguste verde, y en poquito, no es bastante. Y cuesta más recoger una libra de café que recoger una libra de Auguste. Y un árbol de Auguste da entre 300, 500 y 500 libras de lo normal. Que vayamos, se produce mucho más. Entonces, recoger un poco de Auguste, lo recogen en un momentito. Porque lo que cuesta es, querida, no le doy la mano a nadie. Porque hay que quitarse la cárcara a mano. ¿Qué dice? Miren. Parece mano de uno. Trabajadora. Sí, es buena trabajadora. Bueno, nosotros estamos muy buenos. En el lugar que hablo, me he encontrado con gente que quiere ayudar. Y hay un ingeniero industrial que vive en el Zarco. Que él estaba, él, es culpa café. Y ellos, lo procesan, en verdad. Tiene una cinta y el otro, pues como parte del comité de turismo. Viene, está muy practicada. Y cuando yo le dije, le digo, usted, yo voy a ir a su casa. Y llegó con el punto, porque los dos son ingenieros industriales. Y están pensando cómo desarrollar un disculpador para ir a conocerlo a mano. Para mí, esto es una bendición, ¿verdad? Conocer personas que se interesan por su proyecto. Aunque parte de la culpa. La culpa nos dice, ¿cómo se puede utilizar para la onda? Nosotros sacamos un ángulo de basura de la cáscara de la onda. Que eso se puede utilizar para la onda. Y nosotros, pues, Luz, de hecho, tiene una... Muy interesante. Sí, es el de la onda. Y ya sale con el de la cáscara de la onda. Está haciendo la agricultura. Y eso puede, pues, porque... Porque puede servir como alimento para los animales, al igual que la hoja. Ya, venimos platicando con André, el muchacho que viene con nosotros también de San Luis Piedra. Y me estaba diciendo de que cómo... Porque hay personas que han experimentado, darle de comer en el corral, las vacas, la hoja de oculte. Porque dicen, la hoja de oculte es muy grande por el nivel de proteína que tiene. Y un señor dice de que él a sus vacas le daba... Le daba corraje con hojas de oculte. Y le daba de comer oculte también. Y las vacas producen una más cantidad de leche y una mejor... Y también le daba un experimento con otro voluntario del Cuerpo del Bar. Que estaba en una comunidad aledaña a la nuestra. Y él tenía un proyecto de una granja de pollos y de gallinas ponedoras. Y un día les entendíamos hacer... Porque ellos hacían el concentrado. Ellos hacían que le mezclamos un poco de harina de hojas. Y a los pollos le gustó. Y después hasta le mezclaban hojas concentrados. Y los pollos que le dieron para la Navidad pasada eran tremendos pollos por la calidad de concentrados que ellos le dieron. Así que... A los puntos no solo le podemos dar un uso prometible. Si no se pueden utilizarlo para otras cosas. ¿Está bien, por ejemplo? Sí. 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 Si es mejor practicar algo, vamos a una comunidad, un medio de boletarios, un traigo alto y empezamos recogiendo la semilla y quedamos dos días, ¿verdad?, para que vean el proceso y el segundo día resolvemos usted, ¿verdad? La otra cosa es, como estamos a un nivel en donde no tenemos muchos recursos, sacar más más quiere decir papel también, imprimir, eso es también. Entonces, pero sí podemos hacer uno y no sé cómo podemos conseguir en modo de imprimirnos, pero es algo que podemos trabajar en. Pero yo recomiendo que le pican a ella a su comunidad, a apoyar con mi ático o hospedaje, cosas así, para que no le damos un gran gasto, y ella le da la lista de como comida o comida o comida, y dice, vamos a cocinar con esto, y siempre es el partido de la gente. Yo también quiero nada más comentar el partido de trabajar con jóvenes. Cuando yo llegué a San Cristino, porque yo vivo a las partes de Anderle, no sé si han conocido, pero llevo ya un año ahí, yo estaba trabajando con jóvenes también, o sea, con dos diferentes proyectos. Los jóvenes ya son como una brigada que reúnen haciendo cosas como caminando y campamentos, y ellos tienen un sueño de ser como tours, así, en un mismo empresa. Bueno, ellos nos invitó a hacer un taller de Auguste en sus campamentos, y les fascinó, y eso fue algo que se agregó naturalmente. Los jóvenes tenían un buen interés en Auguste, aprendieron cómo recogerlo, y hasta los 20 años, vienen a comer, en el caso de Anderle, y vienen a ayudar con todo el proceso. Y tanto que ellos ya incorporaron la comida en sus campamentos de Auguste, y también es parte de su plan de trabajo de ellos, a respecto de que ya hablan en la historia de Auguste, es parte de la comunidad que hacen, y ellos son los que también van con la nariz a los eventos, y ellos, así, ellos están conociendo a todos, están aprendiendo a hablar, y por tanto en el público, y ellos se sienten como es, es algo que pueden desarrollar, y en vez de, no sé, otras alternativas, ellos quieren trabajar, entonces eso es algo que ellos han visto que se pueden aplicar, ¿no? Aquí están ellos cortando las niñetas, como decía, uno, cómo se mezcla tal y el reviento para hacer un chato, ¿no? Esos paquetes llevan una niñeta que explica la mezcla, ¿no? Además, ellos están aprendiendo cómo, desde recoger todo el proceso, empacar, hablar con la gente, todos son útiles que se pueden transferir, aunque no trabajan en el mismo chato, ¿no? También ellos se sienten muy entregados en este proyecto, tanto que necesitábamos un pancarta, algunos sabían dibujar, lo hizo a mano, los otros pintando, o sea, ellos siempre ponen energía, y ¿qué piensan hacer más? Y hasta organizan sus propios eventos, y son de emprendedores, y va a que se llaman a ellos. Realmente, Cuerpo de Paz y Maramusha, entonces, yo estoy en la cuarta momentárea en San Isidro, el que estaba antes que yo, Zacarias y Janet, eran dos, estaban ahí, y ellos trabajaron con la neta en el principio de este contexto, antes de que fueron a una caminata en cualquier parque imposible, escucharon el día de aquí a decir que este caso lo te guste y pueden hacer tantas cosas. Y de ahí soñó una idea e hicieron un taller, pero lo que ha quedado en la comunidad es por esfuerzo con la gente de Andrés. Ella da mucho agradecimiento al Cuerpo de Paz, pero realmente la comunidad es ese tipo. A mí me gusta esto y voy a continuar. Incluso el taller que le dieron, solo fue un conocimiento. Ella fue con su propio tiempo, con su propia versión, y agregó y modificó cómo tostar la semilla y cómo secarlo para que ya tengas el producto. Y aquí están otros de los productos que llevan la variedad y ahorita no los tenemos porque acá estamos un punto de molestia. Muy pronto los vamos a tener, pero durante el año cuando no estamos en cosecha, están en ferias, y eventos, y talleres, y es muy importante que... Si necesitan o ya hayan apoyado, tiene esa información, pero si no pueden anotarlo, tenemos una breve página de internet y explica todo lo que estaba aquí. La información que está aquí de nutrición es un estudio que hizo una doctora americana. Ella tiene una ONG que se llama el Instituto del Mundo de Maya, y tenemos en esta página una link que te lleva a la página de ella, y allí están todos los estudios que ella hizo, y ella trabaja en toda Centroamérica con su grupo. Y somos parte de ellos al respecto de que es una de las distintas tierras. Y estos son los datos que van a ver, o sea, acaso quieren saber cuándo podemos hacer un taller, o si quieren venir a San Isidro, siempre están invitados. Nosotros en el día que van a caminando, llevamos chicas y se recogen feliz y así lo pasamos felices. Ahí están ellos, felices de mis propias presentaciones. Y bueno, aquí estamos en... ...puro conocimiento, dejando lo mismo. Pero es importante que puedan mezclar algo divertido, pueden mezclar algo informativo y algo sano en la vida de los jóvenes. Y para mí, eso ha sido uno de los mejores éxitos en el año que ha estado, porque ellos están trabajando con Ana Isidro. Porque muchos de los adultos quieren ganar en el momento, porque no se quedan en el proyecto, porque no ven la inversión. Es una inversión que pueden desarrollar. Y vamos a llegar a ese punto. Yo sé que van a llegar a mi, pero por dientes... ...está para que están... ¿Tienen otra pregunta? Una pregunta como presenta a esa profesora. Ella es una profesora especial. Perdona, Erick. ¡Ay! ¡Oh, me alegro! Ella es una especialista de... Y tiene ella... ...que es profesora, sí, me gusta, porque... ...todos el Ministerio de Educación... ...que maneja eso. Pero, gracias a Dios, una... Sí, una profesora es una que enseña algo. Y entonces, si enseña cómo hacer las cosas en la comunidad y cómo innovar algunas cosas que ella tiene... ...pues, te deseo un aplauso, creemos a ella. ¡Gracias! Hace siete años, otra vez, caminando por Tomasagua... ...con este de andar buscando agua otra vez... ...con un campesino... José Isidro... ...me dijo, le presento ese árbol... ...me dijo... ...yo no sabía qué era. Imagínense que uno viene de la Academia... ...es que... ...es que en la Academia no se enseña esto. En la Academia se enseña lo que decía el compañerito de la dependencia de esas semillas... ...que el poder y el control lo tienen estas grandes empresas. Esto no lo enseñan en la Academia. Aquí intentamos rescatar en la agroecología esas variedades masivas... ...porque no estamos hablando de eso. Entonces me dijo... ...de esas semillas, me dijo, mis abuelos y los abuelos... ...comillanme. ...y le dije yo, ¿y qué árbol es este? ...el oculto. Pero miren, yo... ...yo creo que ese árbol podría tener sesenta o más de metros... ...entonces... ...me dijo, fácilmente se puede tener cien años ese árbol... ...entonces vine yo y me presenté con el oculto y lo abracé... ...y todavía me quedaban los dedos así que no podía... ...imagínense abrazar un árbol... ...que hay cien años ahí en la cortina del bálsamo... ...entonces resulta de que... ...nosotros hemos hablado que tenemos que ser creativos... ...para alejarnos del fenómeno del hambre... ...que está allá en el país y en el mundo mundial... ...esto se presenta, miren, una alternativa... ...pero es una cosa maravillosa... ...el contenido... ...o sea, este salimento nos nutre... ...nos nutre... ...nos mantiene... ...la pregunta es... ...es un árbol que dura tanto... ...cuando yo siembro un árbol... ...cuántos años tarda en dar su primer cosecha? ...seis... 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 ...ya me olvidó de un texto más importante... ...Hana, él también trajo galletas para... ...ah, tenemos galletas... ...excelente... ...vaya, les quiero hacer una pregunta así... ...a quemaropa... ...quiénes y ustedes... ...están de acuerdo en que... ...después de la visita al campo experimental... ...de la universidad... ...vayamos a visitar y hacer esta caminata... ...encontrarnos con el medio ambiente... ...y los ancestros... ...a... ...al ocuiste... ...en San Isidro, levanten las manos... ...bueno... 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 ...entonces vamos a variar el plan... ...pero hoy les pregunto a las compañeras... ...ustedes estarían en cuenta... ...a recibir toda esta panda... ...de... ...que... ...están enamorados... ...de la ecología... ...de la agricultura sostenible... ...¿sí? ... ...porque... ...porque... ...yo... ...yo creo de que... ...recuerdan ustedes... ...que nosotros hoy en este plan... ...este año... ...hemos incorporado la cocina... ...cocinar... ...después de cada módulo... ...hacer una preparación de alimentos... ...justamente... ...con estas especies... ...para irlas promoviendo... ...entonces... ...que ya no funcionaba... ...con arroz... ...también podemos... ...podernos de acuerdo... ...como hacer... ...hacer números... ...esvalificar... ...si todos vamos... ...cuál podría... ...costar... ...ustedes... ...podrían... ...pero más que hacerlo... ...que... ...podríamos participar... ...en la... ...en la elaboración... ...y podríamos hacer... ...equipos de trabajo... ...por ejemplo... ...también me gustaría... ...aprender a hacer tamales... ...y hacer tamales... ...y hacer tamales... ...también a alguien... ...me gustaría... ...aprender a hacer... ...los pasteles... ...y los tamales... ...todo eso... ...ustedes podríamos... ...que sirva también... ...con una escuela... ...conocemos... ...nos presentamos... ...con el ojuste... ...lo aprendemos a elaborar... ...y hacemos la caminata... ...y ese puede ser... ...una bonita... ...una bonita... ...un bonito día de campo... ...entonces yo creo... ...que lo tomamos como acuerdo... ...se lo vamos a comentar... ...también a los compañeros... ...aquí también está... ...Esaú... ...que es de la comisión... ...de animadora de la red... ...pero yo creo que... ...no hay lío... ...de Asaú... ...que nos podamos organizar... ...nos comunicamos... ...lo hacemos con tiempo... ...porque la primer visita... ...de campo... ...es de abril... ...el 20... ...y luego... ...el 20... ...de abril... ...le la visita... ...a campo experimentar... ...de la universidad... ...después hay que esperar... ...mes y medio... ...para hacer la próxima visita... ...no sé cómo está... ...la producción... ...y ya está... ...para este tiempo... ...de propiedad... ...los tenemos... ...lo hacemos... ...a nosotros... ...te los tenemos... ...excelenta... ...excelenta... ...espares... ...el 20 de mayo... ...el 2 para el... ...por la última semana... ...o para... ...el segundo semana... ...de mayo... ...tenemos... ...en 15, 21... ...en 15... ...en 15... ...en 15... entonces como nos vamos a seguir viendo y vamos a ir compartiendo este espacio entonces aquí vamos a ir publicando porque yo, si puedo, ella me gusta ella que pueda mover a Roberto a este festival y yo quería también hacer un comentario reformando lo que decía el compañero el maíz como monocultivo no nos resuelve el sagrado maíz no nos resuelve porque está visto que un solo cultivo con estos cambios del clima no resiste no hay alternativa entonces lo que nosotros hemos hablado es el rescate del concepto de la milpa aquel concepto indígena donde los antiguos antiguos de nosotros los pueblos orinarios en un solo espacio cultivaban diferentes tipos de especies entonces incluía el maíz los frijoles los pitiantes los ayuntes frutales ese es el concepto de la milpa pero ese concepto se degeneró en la academia y hoy con este concepto de la revolución verde que la gente tiene en la cabeza que la milpa es el maíz el maíz por si solo no es la diversificación y es el conjunto de diferentes cultivos que van a resolver que la familia campesina no pase a pruna pierde en su sistema porque la condición la ubicación la lluvia etc pero tiene otros cultivos y tiene otras variedades que le pueden dar alimento entonces más o menos por ahí va el enfoque que hablamos desde la semana antes de dos semanas del concepto de la agricultura sostenible si nosotros seguimos como dice Julián Pérez Pérez sembrando él le llama maíz funéctonis ¿cuál es el maíz funéctonis? es el mismo nombre es el que da funéctonis y ahí está manteniendo la dependencia de la producción y está encadenando siempre la producción a que le dan una parte y nosotros hicimos números que en otra clase lo vamos a ver el campesino pone más de 300 dólares para completar porque con lo que le dan más carne ¿dónde va a parar el mundo del visto? a los mismos empresas a los servicios entonces resulta que esto se presenta como una alternativa porque lo que decía el compañero solo un árbol es lo que nosotros le llamamos un ecosistema es decir solo un árbol tiene en sí mismo un conjunto de relaciones con las aves con el suelo los nutres da alimentos conserva el suelo porque es un árbol inmenso es grandísimo entonces miren uno ve por ejemplo cooperativas que están levantando la tierra y que la tierra está volviendo a los antiguos y lo que han sido siempre los terapienientes porque no tienen opción porque siguen pensando que no pueden quieren crédito para seguir produciendo maíz y eso no va a resolver el problema esto miren imagínense las cooperativas solo en la libertad hay 600 manzanas de varias cooperativas que solo ni la mitad no van a trabajar los compañeros merecen ese corazón porque siguen con ese chip y les digo si ustedes siguen viendo sus parcelas sobre el país no les va a sacar de la crisis no les va a sacar de las situaciones que están entonces ha sido una buena presentación y yo solo quería tener una solicitud como decían las compañeras aquí ha venido un compañero joven del proyecto a mí me gustaría que se presentara y que también le dieran mensaje nos compartiera cómo se siente qué le ha parecido este proyecto y qué mensaje le da a los jóvenes que estamos hoy aquí que somos mayoría pero no si quiera que pasármelo le damos un gran aplauso muchas gracias muchas gracias a todos en primer lugar mi nombre es Manuel de Estro Acuña Hernández estuvo también en la comunidad de San Isidro conozco a la Edith desde mucho tiempo entonces sé que es un proyecto que muchos de nosotros lo desconocíamos en lo personal yo lo desconocía al final estamos con ella dio la pauta de conocer este nuevo producto el cual desde años lo tenemos en nuestro Salvador el problema está que nosotros no conocemos qué potencial podemos obtener de ellos entonces sé que es un proyecto que no se queda acá sino que es un proyecto que va a seguir adelante así como se conoce la soya sé que en un futuro el Auguste va a venir a sustituir eso entonces ¿qué se necesita? que nosotros como emprendedores lo demos a conocer y sobre todo que la juventud en vez de buscar cosas negativas nos atentemos por lo mismo entonces un proyecto ambicioso el cual sé que continúe adelante gracias mi presentación y gracias gracias uno de los el primer objetivo que somos la fecha de la feria para 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 aquí en el fecha no el mayorismo es decir ahorita estamos pensando que pues no tenemos el favor de las personas solo de la comunidad es que nos cambiamos al día y tenemos que para bien o para mal para bien para bien o para mal no habrá que ver no 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 Oye, ¿cuál es que se fermenta? Definitivamente el obuste es un árbol maravilloso. El primer objetivo de toda esta historia de impulsar este proceso con la soberanía alimentaria es que la familia cafetina tenga alimento, tenga comida, tenga que comer. Cuando garantizamos que la familia tenga que comer, pensamos en el dueño y tenemos que ir pensando también en estos mecanismos de comercialización. Si usted de entrada piensa que va a ganar dinero con esto, no. Es otra relación con la naturaleza, con el suelo, con el medio ambiente para garantizar alimento sano. Entonces, esto nos da pie para que cortemos ahorita en el receso. Hay una canasta solidaria, bonita allí, de bocotes, de mangos, de galletas, y todo lo que pasemos a compartir allí y hacerse hacer también. Y entonces entramos a la segunda parte, por ahí como a las diez y media. Gracias.